10, para enfrentar los dos partidos que se vienen ahora, el final de marzo, yo le digo, no tiene sentido nada, nada, de nada tiene sentido, ¿para qué? ¿Para qué? Solo voy a decir que estoy trabajando, estoy entrenando. No. Yo no veo que se queden 10 de esos, y si se quedan 10 de esos, vamos a perder el repechaje y vamos a perder contra Argentina feo. Camaradas, se viene un mes de marzo cargadito de mucha actividad y muchas reacciones, toca el repechaje, el repechaje Costa Rica contra Honduras, también hay juego de México en la Final Four, y también los amistosos de Argentina contra El Salvador y contra Costa Rica. En este video, camaradas, vamos a reaccionar a la prensa tica, porque están con miedo. Ya fueron a rogarle a Keylor Navas que venga, que venga a jugar ese partido del repechaje, por favor, y que también juegue el amistoso contra Argentina, porque tienen miedo de perder el repechaje y de que Argentina los golee de una manera muy fea. Así lo está expresando la prensa de Costa Rica. Critican a sus directivos por ir a lamberle las botas a Keylor Navas para que les haga el favor de venir a jugar con su selección, por enésima ocasión. Bueno, camaradas, antes de ir a la reacción, les pido que por favor compartan este video en sus redes sociales, que me regalen su buen like y que me dejen un comentario. Ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Y las salvadas de Keylor Navas. Partido contra Jamaica, salvadas de Keylor Navas. Partidos contra Panamá, salvadas de Keylor Navas. Keylor Navas, Keylor Navas en nuestra selección, en nuestra selección, por el peso que tiene Keylor, hay un trato de que tiene que ser diferenciado, que se le tiene que buscar la forma que se tenga que buscar para que sea parte de la selección. Yo respeto, yo respeto, yo respeto a todos, no, no, Harry, sí, no vea, a todos nos encantaría, a todos nos encantaría que Keylor Navas sería el primero en todas las convocatorias. Pero, ¿cuál es nuestra realidad, Harry Martín, hoy? ¿Cuál es? No, 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 Harry. No, no, no. Yo no creo que ir hasta allá para preguntarle, para hacerse, ¿cuál teléfono? Dice, ¿puedes venir o no puedes venir? Y listo. No, yo, por eso le digo, le estoy interpretando y para mí la principal ganancia de todo este viaje a Europa era ese. O sea, la noticia o la foto que yo estaba esperando, sí, 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 me desmarco, pero yo, la única foto que me interesaba era si Keylor venía o no venía. Yo sé que Kenneth Vargas, el mismo, agarra el avión y se viene. Yo sé que Joe Wilson también está deseando, para ver si tiene minutos. Álvaro Zamora también está deseando venir. Brandon Aguilera, ni qué decirlo, si está en una tercera. Todos estos están deseando venir a la celi y jugar contra Argentina. Se derriten por jugar contra Messi. Y probablemente le pedirán el autógrafo al final del partido. Ojalá que Keylor Navas es el que lo puede ver a los ojos. Yo espero que para el bien de la federación, del cuerpo técnico y la dirección deportiva de selecciones nacionales, lo que ustedes dicen no sea cierto. Yo espero. Espero que no sea cierto. Yo se la compro. Yo también espero. Yo le pregunté a Gustavo Alvaro en algún momento. A esos niveles. Si realmente lo que viajaron a París fue para convencer a Keylor. Yo es que ya estoy cansado. No lo voy a decir. Jamás lo diría, Daniel. Otra cajita blanca más. No, no, yo necesito que usted no me... Y ahora para usted la cajita blanca. Yo lo que es, es que ya yo estoy cansado de estar escuchando en el ambiente la selección mayor masculina, tratos preferenciales, chineos, para jugadores que ya tienen que venir a la selección y punto. Es que ahí muere el tema. Se hace la convocatoria. La convocatoria. Viene. Perfecto. No viene. No pasa nada. No viene por esto y esto y esto. Ese tipo y costumbres viejas y costumbres que no han llevado a nada a la federación en los últimos años. Yo les decía, una gira a Europa es una práctica viejísima en esta federación y sinceramente no sirve de nada. ¿Qué otro tiene que dejarse atrás? Hay que buscar rivales similares a los que vamos a enfrentar. Eso nunca ha ayudado a nada. Eso nunca. Y son como formas y pensamientos que se han instaurado y que se han quedado por años y que no le han servido al fútbol nacional y a la selección mayor masculina tampoco. ¿Usted para qué realmente pensaba? Y otra tercera, ahora que me acabo de acordar. Ir a meter a la selección a Tibás. Ya, ya. Son prácticas viejísimas. Son prácticas viejísimas. No, es que ese microciclo es la herencia de Suárez. Sí, sí. Que ojalá alguien lo llegue a acabar en algún momento. Sí, sí. Porque el microciclo de Suárez al final termina haciendo... Sí, sí. Y al final de cuentas llama y llama a todos. Ya le dije, si de esta lista no llegan días para enfrentar los dos partidos que se vienen ahora, en final de marzo, yo le digo, no tiene sentido nada. Nada. De nada tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo para decir que estoy trabajando, estoy entrenando. No. Yo no veo que se queden días de esos y si se quedan días de esos, vamos a perder el repechaje y vamos a perder contra Argentina feo. Así se lo pongo. Eliminó. No, no, no. Sí, sí. Como usted dice, esa es la base de la selección. ¿Qué más? Imagínate. Imagínate. No se acuerda la anterior. ¿No se acuerda? Para el Final Four, no se acuerda, no. Esa lista está hecha en proyección. Vean que está llamando a Dorian Chamaco, a Jailan Mitchell. Camaradas, yo creo que sí le alcanza a Costa Rica para eliminar a Honduras. Es mi opinión. Yo creo que sí le va a ganar. No sé, vamos a esperar, pero yo pronostico que avanza Costa Rica y el amistoso contra Argentina, pues sí, de perdido se van a llevar cuatro golecitos. Vamos a seguir escuchando. Chamaco, Warren Chamaco. No, no, aquí estaba haciendo el repaso y cuatro, muchos cinco. Y los que yo tengo son Chamorro, Arboy, Mora, porque el lateral izquierdo Mora tiene que ser junto a Brian Oviedo, ha sido el titularísimo en este campeonato nacional. Briseño, lo de David Guzmán y Warren Madrigal, y los cuatro, cuatro del Zapriza, y uno más. Oiga. Cinco del Zapriza, los cinco del Zapriza. Te voy a decir los míos, porque anote los diez que le digo. Pero si usted habla de diez Carrica, ¿qué usted tiene que meter hasta, bueno? Me escuche, dime. No, no, dime por eso. Los dos porteros van a estar, súbela aquí, ahí los... Briseño. No se llaman. Pero Briseño para estar en el repechaje. Pero ya me terminé la idea. Pero explíqueme el por qué, nada más. Digo que ha estado en la lista, es de los preferidos. O sea, Cartaginés por los suelos. O sea, Aron Cruz, no. Aron Cruz en el repechaje, no. Vuelvo y le repito. Por eso mi pregunta es, si usted dice... Que llamarlo y... Siga, siga, siga. Si usted mete a Briseño, saca Aron para el repechaje. Él lo llamó, él lo llamó. Usted saca Aron Cruz líder y todo, y mete estos dos. Pero bueno, está bien. Partidazo allá en Toluca y chao. Eliminó a Toluca. Pablo Arvoin es el tercero. No, hombre. Que va a ser analista para mí. Ok. Ahí está. Si a uno le gusta, a otro le gusta. Usted se jaló una torta al inicio del programa y fue decir que diez. Y ahora tiene que salvar la tanda. Estoy tratando. Si usted interrumpe a Carlos... Defienda, tire. Arvoin, ¿qué más? Tira tres. No tiene un lateral izquierdo, consolidado. Creo que Joseph Mola puede subirse en el avión. Son cuatro. Sigo. Veo el medio campo. Yo creo que en ese medio campo se puede meter David Guzmán. Cinco. Recuperando. Marvin Madrigal, Justin Daly, los veo subidos en ese avión. Los veo montados. Y el otro que me puede faltar... Remy. No, Luis Díaz. Luis Díaz. Lleva siete, lleva siete. Lleva siete. Luis Díaz. Le faltan tres. Luis Díaz. Luis Díaz ocho. Faltan dos. Malísimo. Le ha ido en el inicio, Luis Díaz. Pero bueno. Yo creo. Y también subiría en el bus a Brenes. A Jefferson Brenes. Usted llevaría al Zapriza. Literalmente. Le subían diez. No, pero es que por eso le digo. Yo le estoy tratando de ayudar. Se jala una torta, Harvey. Que acéptelo. Tranquilo. Diez de esta lista. ¿Cuánto hay de Zapriza? Lo llamó el técnico. No soy yo. De los diez de los que están llamando ahí. Yo creo que eso se puede subir en la convocatoria final. Yo creo que usted no le dio este mensaje. Nada más. Porque ayer cuando Graciela, que es la que envía esta información, también envía una nota. Y le voy a explicar una situación. La señora Michele. Los jugadores que van a participar en CONCACAF. O sea, jugadores de la liga y de Lidiano no están. Entonces tranquilo. No tiene que ser una Zaprizele. No, para el bebochaje. Pero yo se le pongo una pausa. Yo creo que puede meterse aquí. Está bien. Pero no es que van a ir de tour de compras a Estados Unidos. O sea, van a ir a jugar el partido más importante del año. Probablemente para la cele. Que es contra Honduras el de Pechave. Para ver si entramos o no a la Copa América. Y después, el mejor amistoso. Quizás en la historia del fútbol costarricense. Frente a Messi. ¿Cómo se está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ya enfrentamos a Brasil. Ya enfrentamos a Argentina. Póngase más serio. En los últimos seis años. No, no. Para mí es una historia. Póngase más serio. Bueno, desde que estoy vivo. Porque probablemente. No había partido aquí contra Argentina. No sé. Yo contra España tampoco. No lo vio. Sí, sí. Pero en ese. No está vivo. Ninguno de esos traía. Está dentro. Ninguno de esos traía el nombre de Messi. Número uno. Ninguno de esos. Tenía la cantidad de público que va a tener este partido. Ni la cantidad de audiencia. Aquí vino Brasil. Sí, claro. Nada más lo recuerdo que vino la campeona del mundo. España. Sí, sí. Con toda su gran... Ninguno es Messi. Sí, ninguno es Messi en la historia del fútbol mundial. Uno. Uno. Campeona del mundo. Dos. En el Coliseo de Los Ángeles. Frente a la mayor cantidad de aficionados que ha visto un fogueo de este nivel. Porque los otros fueron en el Estadio Nacional. ¿Quién se viene el fútbol de este nivel? Entonces, yo le digo, desde mi criterio, en toda la historia del fútbol de Costa Rica, desde el fútbol moderno, nunca se ha tenido un amistoso de este nivel. Y van a ser afortunados los que estarán. Entonces, como para andar aruñando y pellizcando, a ver a quién llaman, a Luis Díaz, con ese torneo que ha hecho, a David Guzmán recuperándose de una lesión, a Kevin Briceño con el torneo que está haciendo, ahí este anda con los chamacos estos, que le repito, esta fecha FIFA que viene, es del presente, es del ya. No es para que, ah, mira, en unos cinco años Warren se va a acordar o Jaylan Mitchell se va a acordar de aquella linda experiencia. No, no, no. Olvídese. Es para ir a en serio competir. Con toda la seriedad. Una pregunta, una pregunta con todo el respeto y el cariño que le tengo. De los que están fuera, que no están ahí, ¿cuáles están para competir? Si la selección anda de capa caída con toda la luminaria que está puesto. Sí, y por eso le dije, las respuestas no son en ese microciclo. Porque si usted me dice que las respuestas de la selección están en ese microciclo de la próxima semana, perdón, pero vamos a quedar fuera de la Copa América y nos va a golear a Argentina. Entonces, le pregunto, Olvo. Ahí está, camaradas. Vamos a quedar fuera de la Copa América y nos va a golear a Argentina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión? Si va a suceder lo que dice este periodista Tico, pues déjenmelo todo aquí en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado esta reacción. Me despido y nos vemos más adelante con más contenido.